Ya va el canto de la caracola marida La canción que cantará el porno oscuro del mar La caracola Te vas a albocinar con tu soledad Que en poemas nuevos viste a buscar Una voz antigua de viento y de sal Que se quiebra el alma y desvanecó Y se va hacia allá como el suelo Volve a mirarlo al final, destino en el lugar Cinco cienitas se baila Por caminos de alas y de coral Lujos florecentes, caballos marinos Y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado Bájame la lámpara un poco más Déjame que duerma, no brisa en paz Y si llama a él, no le digas que estoy Dice que Alfonsina no vuelve Y si llama a él, no le digas nunca que estoy Y que me he ido Te vas a albocinar con tu soledad Que en poemas nuevos viste a buscar Una voz antigua de viento y de sal Te requiere el alma y te está llevando Y te va hacia allá como el sueño Por el final con suena Vendida de mar Y te va hacia allá como el sueño 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 Y te va hacia allá como el sueño